Que onda G13, mira lo que te trajo Esa gata esta maldita, pide golo sin agua bendita Quiere chirrazo por la colita, esta bellaquita Una locotrona pero con cara buenita y se pone bien mañata Esa gata esta maldita, pide golo sin agua bendita Quiere chirrazo por la colita, esta bellaquita Una locotrona pero con cara buenita y se pone bien mañata Esa gata esta maldita, pide golo sin agua bendita Quiere chirrazo por la colita, esta bellaquita Una locotrona pero con cara buenita Y se pone de maniática si entran las joditas Mamá mismo ve lo que eso me gusta Esa cintura de modelo que a la demás las asusta Y que yo ande contigo eso le disgusta Que me compre un juguete Ando a los malditos en la calle bien activo a los 24-7 Tu gata me despido chupete Esta pilla sabe que tenemos billetas dos roletes Que me compre un juguete Tu gato ni tira porque sabe ando al garete Tu gata me mira y le voy a romper moñete Tu gata me mira, tu gata me mira Esa gata esta maldita, pide golo sin agua bendita Quiere el chirrazo por la colita Esta bellaquita, una locotrona pero con cara buenita Y se pone de maniática Esa gata esta maldita, pide golo sin agua bendita Quiere el chirrazo por la colita Esta bellaquita, una locotrona pero con cara buenita Y se pone de maniática si entran las joditas Ella sale sicariona, tipo 420 se pone juguetona No piensa abandonar, lo que estoy cantando en breve voy a coronar La bella se me pega no hace falta ni cantar Yo la puse a rebotar, tu gata se me pega la voy a castigar Tipo 420 se pone juguetona Prende unos bate la deja locotrona Si salta su bronca ya siempre la detona Mamá, prende un glom, prende un glom que la noche se encendió por nosotros Borro la TS, yo te pico Esa gata esta maldita, pide golo sin agua bendita Quiere el chirrazo por la colita Esta bellaquita, una locotrona pero con cara buenita Y se pone de maniática Esa gata esta maldita, pide golo sin agua bendita Quiere el chirrazo por la colita Esta bellaquita, una locotrona pero con cara buenita Y se pone de maniática si entra en la jodita Ey, la neguera Pa' que la bandida todos nos muevan Con el G13, rompiendo los controles